hola háblame estás comiendo estás desayunando hoy en día buen día buenos días a manito siempre fue cuando hagan de los que son personas refugiados se van a traer refugiados y lo que perdona me invito también termina de comer para comentar de la persona son refugiados quiero decirte que tú puedes en todo caso como ciudadano estadounidense ayudar a personas de cualquier parte como estás yo excelente como te como te sientes hermano me siento muy bien ya ya recuperado si vale fue me golpeó me golpeó bastante pero ya fiebre dolor de cabeza dolor de huesos me dio por verlo duro eso es la edad hermanito eso sí así le dicen el el alma el alma cómo estás de esto que bueno saber tenerte por aquí hermanito muy bien la semana pasada la gente como te solicitó que me decían que bueno que te buscar otro día que pusiera otro día que teníamos que hablar contigo bueno pero ya puede ser no puede ser no puede ser así me gusta gracias gracias le gusta la polémica le gusta cuando te llevo lo que pasa es que la semana pasada fue el tema de shakira no lo conversamos no lo hablamos puede ser bueno pero lo vamos a compensar hoy muy corto no 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 estoy cansado de ese tema a ti no te pasa ya ya se te quita me ahorita yo comentaba algo acerca de las marcas de que por supuesto ha sacado provecho de todo esto este pero ya el tema cansa ya el tema que es un caso un rol es yo solamente digo si va a ver a ver a ver eso es un g-shop g-shop de casios casionandia que trabaja con ellos trabajé trabajé miren voy sobre por como 15 años fue voy sobre esta marca así que interesante lo que ocurrió a nivel de como como la artista el artista es defendida por sus seguidores es defendida por sus seguidores pero cuando el artista dice o menciona a un par de marcas que usan sus seguidores los seguidores le dicen ya va ya ya te defiendo pero ya va ya va ya va ya va y empezó empieza la defensa a los más o sea a la marca que quiero bien interesante bien interesante lo que ocurrió a nivel de marketing con con casio con con tu bingo también con con la gente de reno y como muy pocas personas fueron a defender a la marca de luca o sea muy pocas personas fueron a decir salieron a decir algo de ferrari claro lo mejor es ferrari yo si uso rolex o sea no la mayoría estaban defendiendo su marca y es interesante porque a veces los artistas pierden la perspectiva y se les olvida que o sea yo no sé si bueno siempre lo hemos hablado acerca del ego y todo eso pero yo me si yo soy exclusivo yo uso tal pero recuerda que tus seguidores usan las marcas a las que tú supuestamente le está ahí en tu tiraera que fue lo que hizo Shakira no te vayas a meter con las marcas que usan tus fans porque te va a suceder lo que es lo que ocurrió y aunque me dijiste que no hablará de eso sí quiero decir algo que no no con lo que no van a estar de acuerdo nuestro nuestro seguidores nuestro nuestra gente que está acompañando siempre sí y es lo siguiente esta es la generación del selfie la generación del ego exacerbado la generación de yo soy más lindo que tú yo uso el filtro más hermoso que tú y lo más importante es lo banal y lo superficial y la letra de Shakira y la respuesta de Shakira fue exactamente la representación de todo eso como así y bueno la representación de todo eso de decir yo no defiendo a piqué para nada piqué no tiene defensa piqué lo hizo muy mal piqué es un tipo inmaduro pero Shakira también Shakira con su canción con su canción demostró lo banal superficial y egocéntricos malcriadas que son la celebridad no es lo mismo usted que nos está viendo no piensa igual no acude igual usted que nos está viendo a Sergio a mí que una celebridad como Shakira cuando una celebridad como Shakira como J-Lo como toda esta gente que tiene ese ego Wilson y toda esta gente que de la que siempre hablamos cada viernes aquí toman este tipo de decisiones ahí es donde tú ves yo lo manejaría de esta forma si yo tuviera los hijos Sergio tú que tienes como ocho un abrazo Mauro a nuestro querido Mauro si tú tienes cuatro hijos y te vas a separar de tu esposa tú lo manejarías de esa manera es decir tienes unos hijos que están en el colegio nosotros tenemos una niña que está en el colegio que tiene apenas está cumpliendo seis años pero no sé si bueno de hecho esa fue una de las grandes críticas que se le hizo que no pensó en sus hijos muchas madres salieron sobre todo hablando de ese tema que no pensó en los hijos en los niños no sé pero también he leído muchos comentarios y muchas críticas a favorables a Shakira sobre todo por parte de las mujeres que esta canción de alguna manera te empodera empoderar a la mujer con todo esto e inclusive recientemente leía también un comentario que hizo nuestra querida Erika de la Vega y que fue respaldado por Shakira donde habla un poco acerca de ese empoderamiento de la mujer esto esta canción por supuesto tiene muchas aristas pero al final siento que bueno ella expresó allí su punto de vista que traiga consecuencias o no efectivamente la trajo la estamos viendo estamos hablando de ella si no absolutamente pero ese empoderamiento de la mujer que la gente cree que ve no está esa canción no empoderó a Shakira y esa canción no empodera a las mujeres esa canción debilita a los hijos y cuando usted se va a separar y tiene y tiene hijos en su con su pareja en su relación debería debería esas decisiones que se toman cuando se tienen hijos deberían reflexionarse mucho más o sea debería pensarse más en los hijos y menos en el ego o sea eso lo que vimos ahí fue la respuesta a una nueva disculpame Víctor ella es un artista ella es un músico y en sus canciones siempre ha reflejado desde toda la vida bueno la mayoría de los músicos lo hace reflejan un poco lo que es su su vida su historia y ella en su caso particular siempre ha escrito canciones donde pues se expresa lo que ella ha experimentado y quizás claro pero cuando se analiza mira como tú lo analizas mira como tú lo analizas y que bonito suena pero la letra y lo que ella hizo no es lo que tú estás diciendo es decir el análisis está muy bien y suena muy bonito muy poético pero cuando tú escuchas la letra en la que ella está hablando mal de otra mujer por ejemplo y nadie dice nada acerca de eso yo no he visto las mujeres defendiendo a a la otra mujer y no me vengan a decir las mujeres ahora que los hombres son los únicos que traicionan y que los hombres son los únicos que montan cachos eso es absolutamente falso y lo sabemos todos yo lo que digo querido Ceno es una gran hipocresía de nuestra sociedad banal y superficial y de nuestra era nueva era selfie ok donde lo más importante es lo que yo sienta y haga y Shakira representa él acabo contigo porque te metiste conmigo acabo a raso y no me interesa lo que ocurra si tenemos hijos o no sabes o sea cero reflexión aquí lo que hay es venganza y ojo no estoy en contra de Shakira y me parece terrible lo que hizo Piqué y además que lo hizo como si tuviera 14 años y de hecho la respuesta de Piqué de usar el reloj y tal no sé qué yo lo puedo hacer es muy infantil yo sí lo puedo hacer es absolutamente infantil pero la de Shakira también es infantil la de Shakira es inmadura está bien está bien no está bien es que hay gente no abrir los comentarios de aquí de Instagram pero leyendo los comentarios de TikTok que estoy aquí también mucha gente dice el primer daño a sus hijos lo hizo Piqué los hijos están claros de la situación dice esta persona ah bueno ella ella estudia con los hijos esa persona perdón perdón esa persona que opina los hijos están claros ella estudia con ellos ella es psicóloga de los hijos por favor cómo vas a decir los hijos están claros no eres ni los hijos ni amigo de los hijos tú estás opinando digo la persona pero bueno ok bueno nada esto esto pique y se extiende déjame abrir estos comentarios a ver qué dice la gente disculpa que te salpique disculpa que te salpique disculpa que te salpique bueno pues esto está en que la canción la ha hecho de la suya de todo punto de vista y le ha generado bastantes ingresos a Shakira hasta ahora y seguramente bueno apenas está empezando el año ¿no? Mira, por aquí sé que no están de acuerdo. A mí la gente que no está de acuerdo contigo para nada. Pero ¿cómo van a estar de acuerdo conmigo? Si yo estoy dando una opinión sabiendo que la mayoría no está de acuerdo con mí. Yo sé que no están de acuerdo conmigo. Pero fíjate lo más importante. Lo más importante es el dinero que le genera dinero. Fíjate. Lo más importante es las mujeres ahora no sienten, que no lloren. Lo que tienen que hacer es facturar. Lo más importante es el dinero, lo banal, lo superficial. Lo... El supuesto lujo. ¿sabes? Eso es lo más importante. El que dirán lo que yo quiero reflejar. Y por último, para cerrar ya mi participación con respecto a Shakira. Sergio, hay otra cosa que tenemos que analizar. Cuando tú, Sergio, dices que tú eres el Ferrari de la relación y tú eres una celebridad, yo les voy a decir algo. La celebridad es siempre bien. Uno. Y dos. Cuando tú, yo, Víctor, vamos a decir que soy el hombre, pues no es Shakira. Para que no digan que es una... Esto es en contra de las mujeres. No, 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 no. Si yo digo que yo soy el Ferrari de la relación y Jennifer es el Twingo, la primera pregunta tiene que ser ¿serás el Ferrari de verdad? ¿Serás el Ferrari como mamá que tú dices que eres? Cuando te montas en un avión y te vas cinco meses de gira y los hijos quedan aquí y el otro está de rumba. ¿Quién es el Ferrari en esa relación en el que uno está de rumba? Hoy salió otro nuevo nombre de una mujer con la que Piqué ahora traicionó a Clara Chía o... ¿Sabes? Uno está de rumba con los futbolistas con los que juegas, bien infantil, y la otra está trabajando afuera y los chamos están en el colegio solos, prácticamente. O sea, alguien los tendrá, un tutor, los abuelos, no sé. Pero lo que sí digo es, cuando dices que eres el Ferrari de una relación, lo eres. ¿Eres el Ferrari? Yo creo que no. Yo creo que no eres el Ferrari. Discúlpame que la persona que escribió previamente dice, sí, yo soy psicóloga, es una mujer, y Shakira está viviendo las etapas del duelo, y eso es sano. ¿Es correcto? Me parece sano que ella hable de eso. No sé, yo no quiero meterme en esas Honduras con los hijos, con no. A mí me parece que, bueno, que es una canción, y claro, ha dejado mucho de qué hablar. Me parece que también uno se, no sé, exagera un poco, ¿no? Creo yo. Os digo, uno como oyente, como espectador. Aquí la gente dice que estás equivocado, Víctor. Está bien, a mí me encanta. Parece mi opinión. Mira, comentar a alguien que piensa como yo, es una canción, no entiendo el rollo, efectivamente, es una canción. No sé, yo no sé si realmente pues va más allá de eso, como bien has comentado, pero bueno. Dice que eres hasta un machista, comenten aquí que tú eres machista. Acuérdense que estoy poniendo el ejemplo de cuando el hombre dice que él es el Ferrari, no puede ser machismo. Cuando el hombre de una relación dice que él es el Ferrari, ustedes se tienen que preguntar, ¿será el Ferrari de verdad? ¿Será el Ferrari como mamá? ¿Será el Ferrari como mujer? ¿Será el Ferrari como esposa? ¿O solamente porque se vea linda? Jennifer López es la mejor esposa que hay, poniendo un ejemplo con Jennifer López. Bueno, lleva seis matrimonios, habría que analizar hasta dónde, ¿sabes? Hasta dónde eres un Ferrari y hasta dónde pareces un Ferrari, pero no lo eres. ¿Por qué ese Ferrari no lo llevaron al taller? Me pregunto yo, si es tan Ferrari. Y no tiene nada que ver con machismo, porque puede ser el ejemplo con Piqué. Pero Piqué, o sea, es que no se puede ni poner un ejemplo con Piqué de lo mal que lo hace Piqué. O sea, Piqué no tiene defensa de ninguna manera, así que lo es más chico. Lo cierto de todo, hermano, es que esta canción es objeto de estudio, lo hemos visto en los análisis de mercadeo que se han hecho con todo, desde todo punto de vista y va a seguir. Incluso, estoy seguro que hasta alguien va a hacer una tesis acerca de este tema, de esto, de esto que estamos hablando. Es así. Es así. Ahora, pasemos a otro tema, menos polémico. No, bueno, pero sí que yo creo que el tema de la noticia, del espectáculo, es esta, en la que vimos en el día de ayer, lo ocurrido con Alec Baldwin. y te pregunto, Víctor, para tocar este tema, ¿se tiene previsto que Alec vaya a la cárcel? Sí, claro. O sea, si es encontrado culpable, la fiscal Mary Carmack Aldwick dijo, en mi guardia, nadie está por sobre la ley. Así que, voy a hacer todo lo posible porque los involucrados, ¿verdad? En esta muerte de esta dama, se enfrentan a la justicia y es lo que está haciendo. Entonces, ahora falta la fecha del juicio, Alec Baldwin tiene un par de cargos por homicidio involuntario y también Hannah Gutiérrez Reed, que fue la armera, como sabemos, con poquísima experiencia, pero hija de un armero muy importante en Hollywood, que ese sí, es verdad, que tenía toda la experiencia del mundo. No mencionaron a Dave Holtz, que es la persona o el productor que le entregó el arma diciéndole Cold Gun a Alec Baldwin. Como saben, Dave Holtz no tiene un buen, o sea, aunque ha trabajado en muchas producciones hollywoodes y por eso lo contrataron, no tiene buena, muy buena referencia. De hecho, en el 2019 había participado, fue despedido de un rodaje de una película llamada Freedom Call, algo así, o Freedom Path, Freedom Path, donde entregó también un arma diciendo Cold Gun y hubo un actor herido en el rodaje. Entonces, ya le había sucedido, no lo mencionaron, pero Alec Baldwin sí lo demandó. Él demandó. Entiendo que en el caso de Holtz, que es el que nombras, él habría llegado a un acuerdo con la fiscalía y por eso le dieron un cargo menor, un delito menor. Según leía, pues en la información que se divulgaba en el día de ayer, aceptó un cargo de delito menor en un acuerdo con la fiscalía, David Holtz. Vamos a ver qué sucede con el juicio, vamos a ver qué sucede, es decir, cuando lo... porque va a tener que se testigo el juicio. Sí, claro, seguramente, sí. O sea, tiene que aparecer ahí en el juicio y además qué va a pasar con la demanda que tiene Alec Baldwin en contra de ellos, porque Alec Baldwin, según dijeron, o la información que tenemos, es que demandó a Holtz y demandó a Hannah Gutiérrez y demandó al proveedor también de armas de la película, así que vamos a ver qué ocurre y también la productora de Alec Baldwin tiene una multa que es la más alta que pone allá a Santa Fe, Nuevo México, como por 370 mil dólares por no seguir, ¿sabes? Los... ... ... ... ... ... Lo cierto de todo es que lo ocurrido ni nunca debió haber pasado. Pero imagínate, o sea, ¿cómo vamos a estar nosotros aquí? ¿sabes? En un estudio donde no... Se supone que no tiene que haber una bala real de ninguna manera y va a parecer que yo... Se me disparó el arma o la disparé yo y de repente hay un muerto aquí dentro en este estudio o en aquel. O sea, que es algo que nunca sucede que la vez que ocurrió con Brandon Lee no era una bala real sino era una bala de fogueo pero hecha como con cartón duro y eso fue lo que le perforó el corazón. Así que este es un hecho absolutamente inédito y eso es lo que dice Alec Baldwin porque hay mucha gente que opina y dice él tenía que haber revisado el arma y tal pero en realidad no, no tenía que haber revisado nada simplemente los productores te dicen Cold Gun y tú disparas y tal como siempre en todas las películas de vaqueros y no vaqueros que ha participado en el polvo. Ahora, a tu parecer según tu experiencia viendo o trabajando en el área ¿crees tú que Baldwin si tuvo algún tipo de responsabilidad o no? no, no tuvo absolutamente ningún tipo de responsabilidad o sea el trabajo de la fiscalía es hacer lo que están haciendo evidentemente pero Baldwin no tiene absolutamente ninguna responsabilidad y además bueno ahora viene el resultado de toda esta investigación con el juicio y veremos todo de lo que no nos hemos enterado antes y es algo muy importante bueno tú me preguntabas hace rato si iría a la cárcel puede ir a la cárcel por 18 meses y tendría una multa de 5 mil dólares cada uno si son que no es nada ¿no? o sea vamos hablando de que una persona perdió su vida y la verdad es que 18 meses y 5 mil dólares es algo así como pero por supuesto es un homicidio involuntario entonces esa sería la condena 18 meses y 5 mil dólares para cada uno pero ¿pero esa es la condena máxima? porque tengo entendido que podría llegar hasta 6 años y medio en todo caso hasta 6 años y medio me parece haber leído o visto anoche de hecho fue lo que vi anoche en uno de los noticieros que pudieran pedirle hasta 6 años y medio de cárcel o son 18 meses como tú comentas no lo sé es el informe que tengo 6 años y medio bueno a menos que ese sea digamos el tiempo máximo por ese delito quizás quizás pero no es donde va a llegar y no es lo que le va a ocurrir a él porque al final ahí se va a notar que no hubo alevosía que no sabes en realidad un estudio cinematográfico no tenía ni siquiera por qué revisar el arma porque no es parte de los pasos que tiene que de seguridad que tenía que que tenía que quedar él así que hasta ahí llegará yo pienso yo pienso que hasta ahí llegará va a ser inocente de hecho vale el tema es que efectivamente hubo fallas desde todo punto de vista de la seguridad no es Ana Gutiérrez que la arma era esperemos que esa arma estaba cargada con una bala real por supuesto porque el proveedor le envía de alguna manera balas reales a Ana Gutiérrez y se confunde las balas reales con las otras ¿verdad? fue lo que ocurrió pero hay un detalle en los descansos estaban jugando tiros blanco con balas reales consciente de que había balas reales en el estudio alguien trajo balas reales adicionales ¿cuál fue el productor y cuál es su nombre? ¿sabes? tiene que salir en la investigación no se puede quedar solamente en Alan Baldwin disparó y el otro le dio la pistola entonces eso es lo que lo que vamos a a comprobar el investigación o sea en el juicio con lo que habrá que esperar con respecto o sea el hecho está que ahora lo que viene es el juicio como tal sí la fecha del juicio y ahí estaremos comentando semana a semana dependiendo de lo que dure ahora a Alan Baldwin esto definitivamente le acabó la carrera bueno fíjate él hizo un acuerdo con con Matthew con el esposo de Halina Hutchins para que el esposo fuera productor ejecutivo de la película porque Alan insiste en enrodarla y es lo más probable vamos a ver qué ocurre con el juicio en el juicio que va a pasar lo que debería suceder es que Alan Baldwin se ha declarado inocente lo que debería pasar y Alan Baldwin diga ok ahora vamos a hacer la película en memoria de Halina Hutchins y este el esposo y el hijo o sea la familia van a ser productores ejecutivos de la película y van a ganar dinero con ella y bueno para la universidad el chamo del hijo huérfano de nueve años es lo que debería es lo que debería ocurrir ahora y estas personas que ayer a las que ayer la fiscalía le dicta estas medidas de detención o estos cargos de homicidio voluntario es decir Alan Baldwin y la propia Jana Gutiérrez ellas ellas están libres correcto sí 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 ellos están libres claro o sea quiero decir ellos no han pagado ni un solo día de cárcel no porque ellos entrarían cárcel cuando hay una a partir de una sentencia claro si ellos ahora van a ir a bueno a menos que la fiscalía decida lo contrario pero por ahora ellos no están en la cárcel ni nada nada parecido a eso de hecho en las redes sociales de Alan Baldwin desde ese momento lo hemos visto súper activo y en Navidad con la familia que su esposa Hilaria no dejó nunca de publicar tú sabes claro de publicar lo que estaban haciendo los bebés etcétera la familia de hecho fue un poco chocante ese hecho es decir es chocante que tu marido y esto de nuevo mi opinión personal y seguramente no van a estar de acuerdo conmigo y van a decir no pero es que la gente tiene que seguir viviendo y tal pero si tu marido dispara sin querer evidentemente un arma y asesina a alguien vas a seguir posteando aquí estamos con la familia aquí está nuestro bebé mira que muy bien la pasamos de verdad que es increíble es increíble lo que la gente hace con las redes sociales sabes como pareciera que todos estamos sufriendo el síndrome este síndrome que le dicen de Truman Show aprovechando que tenemos psicólogos dentro de la audiencia hay un síndrome llamado Truman Show que al parecer lo está sufriendo toda la sociedad que es bueno todo esto es un programa lo que pasa es que nosotros lo hacemos consciente que estamos tenemos un programa pero la gente lo hace yo quiero que esto sea un programa yo soy el protagonista mi hijo es el protagonista o sea vivimos en esa era entonces a qué me refiero Hilaria Baldwin él se ve involucrado en el accidente hace muere Jalina Hotch y ella sigue posteando como que nada hubiera pasado aquí estamos felices aquí estamos contentos aquí estamos cruzando el mundo viene la santa sabes en vez de detén eso y bríndale un homenaje de luto a esta familia que está muy triste porque tu esposo está involucrado en eso disparó entonces wow de verdad que psicólogos ayúdenos porque no hay nada más en que yo creo que también o sea también bueno es que las redes sociales a veces muestran cosas que no sé no sé bueno tú y yo tenemos redes sociales uno claro en el caso nuestro uno trata de publicar sobre todo temas que no tienen que ver con uno directamente con su vida personal pero a veces cuando uno muestra algo personal pues uno muestra lo bonito lo agradable lo bueno no lo malo ¿no? me explico pero lo que me refiero es que si tú estás involucrado tu esposa disparó alguien murió vas a seguir mostrando que están en navidad y disfrutando pasando la vida súper bien qué rico ¿sabes? qué bien estamos en familia con mis hijos miren qué lindo o sea ya está de luto tú también a eso que me refiero mira Víctor vamos a ir cerrando me gustaría solamente un comentario adicional porque sé que incluso tú publicaste algo de lo que fue bueno fue reconocido yo cada vez que veo a este actor me acuerdo de ti porque tú lo tienes allí como en tu en tu mira el pana Brendan Fraser que ganó el premio como mejor actor por la película de Well en los Critics Soice Award no se lo ganó en los Golden Globe que se lo ganó este chico de Elvis maravilloso pero bueno yo no he visto la película de Well pero me gustaría sobre todo porque cuando vi las declaraciones de Fraser wow son súper súper emotivas y llevan o llegan a llegan a muchísimos un poco hablando de cuando tienes limitaciones de poder alcanzar algún algún objetivo es o sea fue un mensaje muy inspiracional ¿no? Sí él por mucho tiempo estuvo relegado de Hollywood lo sacaron después que tuvo el problema con aquel presidente de de la asociación de precios extranjeras que lo manoseó y y bueno él también tuvo como accidentes en el rodaje porque quería hacer los stones como los hace Tom Cruise pero tuvo mala suerte dolores de espalda engordó lo que dijo fue que cuando dejamos de ver la luz y entramos como en una especie de tiniebla en nuestras carreras o en nuestra vida o sea sigan adelante y traten de salir de allí porque al final van a comenzar a suceder cosas buenas entonces se ganó el critic choice award lo más probable es que o sea la película va a estar nominada al Oscar podría ganar Austin Butler el Oscar por su interpretación de Elvis que es una super leyenda hollywoodese y a la academia le encanta premiarse a sí misma y a lo que la representa y Elvis la representa o sea podría ganar Austin Butler pero también sería bien interesante que ganara y va a estar rendida de la carrera al mejor actor sería interesante que ganara Brendan Fraser y sí fue bien bien sentido él lo está manejando wow es el súper regreso de él y es un tremendo ejemplo para todos nosotros es un tremendo ejemplo de que aunque las cosas hayan ido mal por mucho tiempo y aunque te haya sentido perdido sí puedes volver a a retomar ahí la senda entonces Brendan Fraser lo más probable es que siga obteniendo buenos papeles ahora y que sea un super comeback no creo que a partir de ahora le vaya a ir peor así que me encanta que me hayas preguntado porque si se gana el Oscar tiene todos los méritos para ganarse el Austin Butler total total creo que va a ser va a ser creo que va a ser el rubro más disputado de este Oscar más que el mejor actriz que ya se ve claramente que lo va a ganar Blanchett pero ese premio en particular el premio del mejor actor va a ser un poquito más dañido mira por aquí me comentan me preguntan qué pasó con el mismo universo yo no sé por qué te preguntan a ti el mismo universo tú eres misólogo nada más lejano que eso nada más lejano que 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 un misólogo pero bueno definitivamente la tía Ann como le dicen por ahí a esta dueña del mismo universo y del USA bueno ha metido su mano tú dices claro los dominicanos dicen que ganaba dominicana la mamá de mi Puerto Rico ha dicho que qué desgracia mi Puerto Rico era la ganadora qué Venezuela ni qué nada y los venezolanos decimos claramente por favor bueno yo no se asiente indignado porque uno veía a Amanda además que una chica que lo tiene todo para lo tenía todo o lo tiene todo pero para ganar ese concurso bueno no lo ganó fue totalmente inesperado yo he visto memes ayer vi un meme de una dominicana me dio demasiada risa en donde la más que un meme era una una parodia del momento final en el que la ganadora decía soy yo o sea de verdad soy yo o sea que ya mi linda se lo creía fue así se quedó con el A se quedó Miss USA ¿quién? ¿quién o no? no no ganaste tú te jodías sí bueno lo único que podemos decirle es que queridos amigos dominicanos queridos amigos puertorriqueños queridos amigos curazoleños que nos están viendo porque el curazado también está linda dominicana muy linda puerto rico y tal y queridos amigos americanos los venezolanos tenemos las mujeres más hermosas del universo no importa si la tía Anne le coloca la corona o permite que se le conozca o no la mujer más hermosa del universo entre esas dos ya ustedes saben cuál es es decir por eso es que se armó toda esa polémica y usted quita lo bueno que tenemos en Venezuela que no tiene los otros bueno me disculpa los otros países ¿verdad? bien ustedes saben ustedes están de entenderme pero lo bueno que tenemos en Venezuela es que usted quita Amanda y pone allí ponga cualquiera a la próxima o a la anterior o a la anterior o a la anterior y tenemos pura mi universo en ese país hermoso llamado Venezuela los puertorriqueños dicen nosotros tenemos un país muy pequeño una isla llena de cantantes increíbles y eso es verdad ¿verdad? bueno nosotros también tenemos cantantes increíbles pero tenemos mujeres espectaculares y maravillosas así es así es así que bueno nada forma parte de bueno estas cosas que vivimos y que vemos ¿no? eso definitivamente está allí y siempre da mucho de qué hablar por aquí comentaban algo que ahora lo dejé ah no nada bueno dejaron fuera Colombia Perú también las colombianas eran hermosísimas pero bueno también recuerda que somos la gran colombia yo no te dejo hablar listo yo no te dejo hablar ¿por qué? o sea que dicen que te deje hablar y bueno pero yo o sea permiso Sergio siempre se ha quejado Sergio siempre se ha quejado y siempre ha dicho esta sección es Sergio deja hablar a Víctor así que no se me da con ti nos hacía mucha falta gracias por por estar aquí por permitirme conversar contigo como siempre todos los viernes está con nosotros Víctor X pueden seguirlo todos en sus redes arroba Víctor X original estás en TikTok Víctor TikTok también Víctor X original por ahí también Víctor X es que preguntan por aquí Víctor X original también el pana Víctor X gracias Víctor fuerte abrazo brother saludos a la tía Anne y saludos a Shakira las mujeres del momento las mujeres del momento bueno bueno ya va Shakira la mujer del momento la tía Anne el trans del momento yo le voy a decir algo yo no tengo nada en contra de los trans yo sé que no va a ponerse para nada los respetamos pero una cosa es trans y una cosa es mujer mujer es mujer trans es trans eso es mujer trans disculpe mi opinión disculpe mi sinceridad mujer es una cosa trans es otra y trans lo respetamos lo queremos bienvenidos todo chévere pero eso es mujer trans no señor mujer es mujer papá o no no y ahí me están diciendo machista hace rato no machista no tengo absolutamente nada soy es más soy pro mujer mira aquí te preguntan por la canción nueva de Miley muy buena Miley bueno fíjate la canción nueva nos vamos pero nada más comparen la letra la letra de la canción de Miley hablando de hablando de empoderamiento porque ella ahí le tira duro al ex pero mira que hermosa su letra y que diferente aunque bueno claro también le tira duro y todo pero es una letra totalmente distinta a la otra a eso me refería también hace rato y si la canción de Miley hay que escucharla y nada que viva el empoderamiento femenino y que viva las mujeres claro que si que viva Miley que viva esa mujer en el caso de Miley me parece que además fue muy inteligente usar un sample de la canción de Bruno Mars que al parecer la canción que le cantaba este pana el que fue es Liam ¿no? muy fuerte bueno a mí me parece que Miley Sario es una chica que ha sido también muy inteligente ha sabido manejar muy bien su música ha tenido sus inconvenientes quizás como cualquier artista pero a nivel musical ha manejado muy bien todo lo que ha sido su música muy madura además la veo en ese punto de vista así es un millón de gracias señor Sergio un fuerte abrazo y gracias a Víctor X como todos los viernes a Víctor X y gracias